Joder, que pesado, hostia. Muy cansinos, eh. Muy cansos sois. Vale. ¿Esta dónde lleva? Vida, ya tengo. Gracias. Nada. Escopeta. Y blindaje. Si digamos que tampoco me quiero enrollar, tampoco voy a ponerme a buscar ahora todos los documentos y mierdas de esas. ¿Qué tal, amigo? Recuperé el cuchillo que me faltaba. ¿He vuelto aquí? Igual tengo que ir por arriba. Igual en el piso de arriba hay alguna sala o algo que me haya saltado. Pues no sé. Ahí está mi cuchillo. No sé dónde tengo que ir. A ver. Por ahí a la derecha no he mirado. Pues abajo por narices. Es que no hay más. Es que no hay más. Míralo aquí. Vale. Médulas óseas. Médulas óseas. Bueno, honrados. El hombre máquina intuyo, ¿no? Llevo cargando la super torreta para nada. Hijo de puta. La mascota. La mascota. De esa zorra. De esa zorra. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te pasa a tu yugular, capullo? Voy a disfrutar mucho con esto, amigo Llora Llora, zorra Voy a ir por ti ¿Te vas? Y tengo metralla, capullo ¡Oh! Vale, voy a hacer una cosa Es que he perdido vida Por la gracieta del subnormal ese, ¿sabes? Voy a ir cagando... ¡Ah! No puedo volver, claro Pues me jodo Bueno, documentos Bueno, me ha aparecido hoy otra cosa Vale, vámonos Ya no es hasta que Calavera esté muerto Tu problema El helicóptero de transporte está listo cuando tú no estés, Blaskovich En cuanto saques a nuestro agente del complejo Bajamos y te recogemos ¡Ah! ¡Ja! ¡William! ¿Qué te ha pasado? ¿Estás... Sangrando? Cuando Seth nos sacó de las celdas pensamos que podríamos escapar por nuestra cuenta Me alegro de verte, Blaskovich Es bueno tenerte cerca ¡Salgamos de aquí, Kindle! ¡Vamos! ¡Live! ¡Live! ¡Ay, dale! ¡Ay, Dios! Este ascensor ha visto... ¿Y el resto de presos? ¡Había un huevo ya! ¡No me apuntes con la pistola! Blaskovich, ayúdame a subir Vale Ah, gracias Te sacaremos de ahí Iremos a alguna parte Creo que aún existen sitios en este planeta donde se puede ir y vivir feliz Yo también lo creo No son para nosotros ¿Qué hace ahí dentro? ¿Un viejo amigo viene a verme? Hace mucho tiempo que no me visitaba alguien como usted Le conozco Nos hemos visto antes Creo que hoy nos vemos Por última vez Capitán Blaskovich Sigue luchando después de todos estos años Recuerdo a su amigo Me deleito en su recuerdo ¿Se acuerda a él? No En un trabajo como este Es fácil que te tienten Sentir compasión Debemos aprender Que es un instinto sin sentido No es apropiado para la raza de los amos ¡Aufe de plata! ¡Aufe de plata! Faire a luz Le gusta a la gente Depende más que muerte y destrucción Le pido que reflexione Al final seremos juzgados No por lo que hemos destruido Sino por lo que hemos creado de Fergus. Alcanza a comprender su esplendor, la inteligencia del cerebro humano, fusionada con la eficacia, y la obediencia de la máquina. De Fergus. Sí. Vale. Joder, mis armas a tomar por culo. Solo tengo el cuchillo. Joder, joder, joder. Joder, joder. Vale, vale. Vale, vale. Coge el cerebro a Fergus. ¿Fergus? ¿Está ahí? ¿Qué? 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 ¡Mierda! Mi escudo, mi escudo se va a la mierda. Vale. Ahí va tu otro Zeppelin. ¡Feliz Navidad, calavera! ¡Feliz Navidad! ¡Rápido recarga! ¿Ya están? Vale. ¡Hijo de puta! ¿Dónde estás? Se ha caído. Me ha costado lo mío matar a ese cabrón. Habría sido el decimoséptimo intento. ¿Dónde estás? ¡Feliz Navidad! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! Necesito blindaje Y lo necesito ya Chupa sniper, cabrón Oh, 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 oh Esto es malo, esto es muy malo Vida Come, putos Oh, 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 oh Muérete Ya Ya está Es hora de morir Al cuchillo, majete Ha elegido bien Y está plástico Este es bueno Cuenta hasta cuatro Inhala Cuenta hasta cuatro Exhala ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mierda Capitán, estamos en posición El cañón nuclear está cargado Permiso para disparar Una poderosa mujer con una antorcha Cuya llama es el relámpago aprisionado Y su nombre es Madre de los exiliados Dadme a los rendidos A los pobres Vuestras masas hacinadas Anhelando la libertad El desamparado desecho de vuestras playas Enviadlos A los pobres A los arrasados Enviadmelos Disparo Disparo Adelante No No Braskovich ha muerto Esta música tiene cópia Pero bueno La editaré No escucharéis ahora nada Pues bueno Terminamos Wolfenstein De New Order En el canal Juegazo Para mi es un auténtico juegazo Es uno de los mejores shooters Que he podido jugar De hecho lo dije Yo le hubiese dado el premio Al mejor shooter del año 2014 Solo por el sistema de coberturas Tan bueno que tiene Me gustó bastante Bueno Me ha gustado muchísimo De hecho El sistema de coberturas El tema de estar ahí Asomándote a tu gusto En las opciones De llevar las dos armas Me ha molado muchísimo Ya Súmale nazis Súmale muertes a cuchillo Es un juego que me ha Me encanta Un huevo Se me iluminaba la cara Cuando me ponía a jugar El final Es difícil Me ha costado Me ha costado lo mío Darme cuenta De Lo que tenía que hacer Porque estaba disparándole Al cabrón de calavera Todo el rato Y se ponía el escudo Y yo bueno Ya se morirá Pero que va Porque el cabrón No me dejaba salir No me dejaba cortar la valla O la cortaba al principio Como cuando se metió el corte O no me dejaba cortarla Tenía ahí todas las vallas A medio cortar Pero el tío no me dejaba Pero bueno A nivel gráfico Está bastante bien A nivel de banda sonora Es una pasada Cuando empiezo A ir con la guitarrita Y Sin enrollarme más Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Tanto O por lo menos La mitad De lo que me ha gustado a mí Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo